Estoy en vivo, bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright y ustedes si les gusta lo ven con imágenes del canal de YouTube de La Rosa Guadalupe si les está copando la historia. Vamos por partes, vamos a explicar la parte 1. Carla y Luis se declaran la guerra por la custodia de sus hijos. Bueno, dice, tras 10 años de matrimonio, Carla y Luis se separan debido a que ella no podía ser libre ni tomar sus propias decisiones. Bueno, ahora voy a explicar el capítulo. Esto, tipo, leí el título y la descripción. Ahora se los explico yo. Bueno, el capítulo arranca con Carla y Luis, que Carla y Luis llegan de luna de miel. Entonces, cuando llegan de luna de miel, bueno, todo muy bien, ellos arrancan a ya estar en su apartamento y eso, pero Carla le dice a Luis que ella quiere trabajar y estudiar, por lo que Luis no está para nada de acuerdo. Quiere que ella sea de ama de casa y que solamente se encargue de sus hijos y la casa. Entonces, bueno, todavía no tienen hijos. Así que después pasa un tiempo. Finalmente, Carla y Luis tienen un hijo, ¿bien? Y no, tienen un varoncito y una nena, ¿bien? Entonces, a la nena le ponen de nombre Clara Paola. ¿Por qué? Porque Luis tiene una madre y es lo más pesada. Le pasa haciendo la vida cuadrito a Carla. Entonces, para estar molestándola, claro, la vi fastidiando. Carla le puso Clara Paola. Perdón, no sé si Clara se llama la madre fallecida de Carla o si se llama Paola. Eso no lo sé, pero bueno, el tema es que, bueno, tiene dos abuelas, que es la madre de Carla que falleció, que por eso le quiso poner el nombre, y la otra, la abuela que está viva, la madre de Luis, meta a molestar ahí, bueno, le ponen a la hija Clara Paola para que no se pelen. Pero ella no tiene ningún derecho de estar ahí opinando. Aparte, es como que le dijo a la loca, dale, yo estoy viva y ¿por qué yo estoy viva? Que no le van a poner mi nombre a la criatura. Y es como, qué pesado. Bueno, el tema es así. Esperen, esperen que esto no me acuerdo, esto no me acuerdo. Ah, acá, bueno, el tema es que Carla y Luis vuelven a hablar del tema, sobre que ella quiere estudiar y trabajar, y Luis se enoja y le dice que no, que no va a estar estudiando si él supuestamente va a trabajar y le va a dar todo. Como que no es necesario, le dice. Pero él está haciendo todo esto con intenciones que ahora les voy a contar. Bueno, el tema es así. Bueno, al otro día Carla fue a hacer unos mandados, entonces se le rompió la bolsa, iba pasando por la calle, y un chabón que pasó por ahí, creo que se llama Rigoberto, ese chabón vio que se le cayó la bolsa, entonces le ofrece ayuda a Carla, y Carla dice, bueno, ayúdame. Entonces, cuando este chabón ayuda a Carla, está la madre de Luis con el teléfono grabándola y, bueno, haciendo toda una macabra, ¿no? Porque, claro, sabemos perfectamente que el chabón la acompañó porque se le rompió las bolsas. El tema es que la suegra la graba y le dice a Luis, no, mira lo que está haciendo tu esposa, se está viendo con otros, por eso quiere estudiar, para verse con otros, y es como que dale. Entonces, cuando Luis le muestra el video a la abuela, perdón, cuando la abuela le muestra la abuela de los niños, o sea, la madre de Luis le muestra el video a Luis, acá él va y la enfrenta, y Carla le explica que fue eso lo que pasó, lo que ya le expliqué anteriormente de por qué fue el tema. Entonces, Luis no le cree y esta ya está harta, así que le dice que se va a divorciar porque no le deja trabajar, estudiar, nada. Por lo que Luis le dice, bueno, nos divorciaremos, pero vamos a pelear por la custodia de los hijos. Así que, bueno, la resolución del juez les cuento. Él dijo que los niños tienen que estar con Luis, ¿por qué? Porque ella no estudia, no trabaja, no tiene dónde vivir, entonces Luis sí tiene todo. Entonces, Luis hizo todo eso, le dijo, ay, no estudia, no trabaja, se llama de casa, con la intención de que el día de mañana se dejan, este chabón sabe perfectamente lo que está haciendo. Porque al ella divorciarse de él y no haber estudiado y trabajado, le va a dificultar más tener la custodia. Así que él la termina teniendo, pero Carla se va y jura que va a recuperar a sus hijos. Después, Carla, encima, tiene que estar yendo a la casa de Luis a visitar a los niños, bien, lo tienen que ver solamente una vez al mes y con supervisión de Luis o de Carla. No, perdón, con supervisión de Luis o de la madre de Luis. Entonces, bueno, Carla una vez al mes lo puede ver. Así que cuando va a ver a los niños, le regala un perrito a su hijo y a su hija. Por lo que la abuela de los niños le dice a Carla que es una mala madre, que es una irresponsabilidad, no sé qué, que no es un juguete y todo ahí para molestarla. Y empiezan a discutir. Quién sabe en qué termina todo esto, déjanse la parte 2. Y se los cuento en el próximo video. 4, 4, 4, terminé, qué bien. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo. Si no muestra imágenes por tema de copyright y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar nada porque me van a desmonetizar. Vamos ahora a la parte 2. La suegra de Carla no la deja en paz y la humilla. Y en la descripción dice, le leo el título de la descripción y después yo les cuento la historia. Al presentar las pruebas para demostrar que es una madre capaz, Clara y Esteban llevan a vivir con ella. Clara y Esteban son los hijos de Carla, ¿bien? Pero ellas también quieren estar cerca de Luis. O sea, los niños. Entonces ahí hay un problema. Así que bueno, les cuento. La hija y el hijo de Carla la llaman por teléfono a Carla. No porque la extrañan. Entonces cuando están hablando con ella, el padre se entera. Porque los niños le sacaron el teléfono al padre para llamar a la madre y poder hablar. Cuando el padre se entera, se los saca y los regaña. Y empieza a decirle a Carla, ¿ves por tu culpa? Y ella empieza a escuchar por teléfono que los regaña y todo. Entonces está preocupada. Así que va con una abogada para poder pelear por los niños, ¿no? Así que ahora va a ir con todo para ver si puede recuperar la custodia. Esperen que voy a ver una cosa. Bueno, ahora sí. Cuando, a ver, esperen. Acá, bueno. El tema es que Carla con esta abogada presentó unas pruebas de que ella está trabajando. Ella tiene apartamento. Ya se vale por sí sola. Entonces se ve que a ella van a visitarla de la casa para ver si es apta. Y resulta que es apta. Así que le vuelven a dar a ella la tenencia de los niños. Y los niños vuelven con la madre. Por lo que Luis se enfada con todo esto. Pero, ¿qué pasó antes de esto? Fue Carla con la policía y con la abogada. Porque ya cuando ella peleó y luchó por los niños, ahora la custodia es para ella. Y los niños ya están felices porque pasaban mal con el padre. Los pasaba regañando la abuela también. Pero está pasando un problema acá. Bueno, ya cuando Carla está con sus hijos en su casa y ya tiene la custodia, de la nada viene la abuela a hinchar las pelotas. Y es como que ella quiere ser presente en la vida de los niños. Pero ella no puede porque la custodia la tiene Carla. Y aparte es la abuela, no pinta nada en esta historia. Entonces Carla le dice a ella que, a ver, tú no sos bienvenida acá. Tu hijo va a poder ver a los niños. Yo voy a hablar con él para que los puedas ver. Pero tú no los vas a volver a ver. Y tipo cuando se va le dice, no vuelvas más que no sos bienvenida acá. Y bueno, el tema es que Luis está arrepentido de todo esto. Y Luis se junta con Carla y Carla quiere hablar con él. A ver si pueden ser amigos, llevarse bien. Y que él pueda ver a los hijos. Porque sí, él le hizo la guerra. Pero se ve que acá pasa algo. ¿Bien? Este es el tema. Luis está arrepentido. O sea, dice que, ay, que se dejó llevar por la madre. No sé qué, que le llenó la cabeza. Pero es todo mentira. Él está volviendo con Carla para acercarse a ella. Ser amigo. Va a fingir que cambió, que es bueno, que quiera a los niños. Y ella lo termina perdonando a él. Sin saber que él por detrás está planeando con la madre. O sea, con la abuela de los niños. Ir a buscar a los niños a la escuela. Y llevárselos. Y se los quieren llevar a Monterrey. A escondida de la madre. Y ahí es cuando ella se va a dar cuenta. Pero eso todavía no va a pasar. Ella hasta ahorita piensa que, ay, que Luis cambió. Que es bueno. Pero no es bueno. Está haciendo un plan macabro con su madre. Quieren saber si lo logra. Véanse la parte 3. A ver si se los cuento en el próximo video. ¿Dónde estará la otra parte? Ya no me importa dónde estás. Y con otra me engañás. Y te fuiste por ahí. Ni siquiera dónde estás. O que quieres alguien más. ¿Por qué no te pillas? No pienso perdonarte lo que hiciste vos conmigo. Estoy cantando la agua aquí. Ahí voy a arrancar con esto porque parezco... Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo. Sin mostrar imágenes por tema de copyright. Y ustedes, si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar. ¿Bien? Parte 3. Dice... Carla confió en su ex esposo. Y la traicionó de la peor forma. Bueno, les dejo la descripción y ya le arranco a contar la historia. Dice... Es una forma que ha cambiado. Pero todo se trata de una treta. Para separar a Clara y a Esteban. Clara y a Esteban, acuérdense que son los hijos de Carla. ¿Bien? Bueno, para separar a Clara y a Esteban de la mujer que les dio la vida. Les cuento. Luis se junta con Carla. Y él reconoce que hizo mal en apartar a Carla de sus hijos. Entonces le pide que compartan la custodia... La custodia, perdón, de los niños. Pero el tema es esto. Ella no está de acuerdo. Ya que, bueno, sí son amigos y eso. Pero recién ahora empezaron a convivir nuevamente. Entonces ella dice que no. Pero sí lo va a dejar ver a los niños. ¿Bien? Y ahí hasta ahora todo muy bien. Bueno. En la noche se ve que Carla está en su casa. Y su hija empieza a hacer fiebre. Así que va para el hospital con la hija. Y las doctoras ni bolillas van. O sea, no la atienden. Carla tiene que irse a su hospital. Irse a otro. Donde finalmente es atendida. Carla llama a Luis. Y Luis va. Y Luis paga los gastos del hospital. Pero él está haciendo todo esto haciéndose lo bueno. Porque él está fingiendo que es un padre bueno. Y todo esto para que en el momento que Carla se descuide. Poder robarle a los niños. ¿Bien? Pero ahora les voy a comentar. El tema es así. Carla va a la escuela a buscar a sus hijos. Y la maestra le dice que no están. Que supuestamente el padre los vino a buscar. Entonces Carla va a la casa de Luis. Y cuando toca el timbre. Es un apartamento. Escucha a una vecina. Y le dice. Vas a estar todo el día tocando timbre. Porque ellos ya no están. Yo vi que Luis y su madre. Vinieron con los niños. Hicieron una valija. Y se fueron de viaje. Así que bueno. Se entera todo esto. Y lo traicionó. O sea. Luis acaba la traiciona. Entonces. Carla va con la policía. Hace la denuncia. Y activan la alerta Amber. Pero el tema es que. Bueno. Después de todo esto. Ella le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe. Para que los hijos aparezcan. Y la Virgen hace aparecer una rosa. Pasa una semana. Y el chabón. Como es el oficial. ¿No? De la gente. Que está llevando el caso. De encontrar a los niños. Dice que no ha sabido nada de los niños. Así que bueno. Carla decide no rendirse. Y busca un investigador privado. Y ahí habla con el investigador privado. Y ellos dos se van a unir. Para ver si pueden. Encontrar a los niños. Este investigador privado. Va a hacer todo lo posible. Bien. Obviamente. Ya es otro tema. Porque no es un agente. Sino privado. Y va más allá. Quieren saber. Si Carla encuentra a sus hijos o no. Véanse la parte 4. Y final de este video. Les voy a dar un final extra. Así que véanselo. Se los cuento. En el próximo video. Ahora. Vamos a la parte 4. Y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo. Y ustedes si les gusta. Lo ven con imagen en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar por tema de copyright. Vamos ahora a la parte 4. Carla encuentra a sus hijos. Y a un hombre. Que sí la ama. Y les leo la descripción. Y ya les cuento la historia. El detective que participa en la misión de encontrar a los hijos de Carla. Es pieza clave en el caso. Y está interesado en conocerla como mujer. Ahora les cuento eso. Bueno. Carla y el detective salen por todos lados. A entregar y a pegar afiches. De que hay. Lo has visto. No sé qué. O sea. Ponen un afiche con la foto de los niños. Y a ver si lo han visto. Aparte de estar repartiendo volantes por toda la ciudad de México. El detective también sube fotos en las redes sociales. Para ver si alguien los ha visto. Y están ahí como locos. A ver si tienen alguna noticia. Finalmente el detective. Se ve que tenía contactos. Y uno de los contactos le dijo al detective. Ya sabemos en dónde están los niños. Así que el detective va con Carla. Y cuando va con Carla. Dice ya sé dónde están los niños. Uno de mis contactos me dijo que los vieron en Monterrey. Así que el detective y Carla van para Monterrey. Y el tema es que a ver. El contacto del detective le dijo que los vieron cerca de cierta calle. Entonces están dentro de un auto. Para ver si los ven pasar. Pero Carla se desespera. Y se baja del auto. Cosa que el detective le dice que no sea imprudente. Porque si no la pueden ver. Y podría dar rastro. Y se pueden mover del lugar. Pero ella es imprudente y se baja. De igual manera. Así que. En una de esas. Ve pasar a la madre de Luis. Llama al detective y le dice. Vi a la madre de Luis. La voy a seguir. Te voy a pasar la ubicación en tiempo real. Y tú sígueme. Bien. Y ven con la policía. Así que bueno. El detective la está siguiendo. Con la policía. Mientras tanto. Luis está con la madre. Y la madre llega a la casa de Luis. Sin saber la madre de Luis. Que Carla la estuvo siguiendo. Y que va con la policía en camino. La madre de Luis. Hizo pasaportes falsos. Para sacar a los hijos de Carla. Del país. Bien. Así que bueno. Gracias a Dios. Carla llega a tiempo. Pero Luis se enloquece. Y le dice a Carla. No te acerques. Porque me voy a tirar el vacío. Con tus dos hijos. No sé qué. Pero en medio de eso. Entra la policía. Y bueno. Se llevan detenido a Luis. Y a su madre. Por haber hecho todo esto. Así que bueno. Carla termina recuperando a los hijos. Y vuelven a la casa con Carla. Y bueno. Carla le explica. A los hijos. Que el padre hizo mal. Pero bueno. Él tiene que pagar. Por lo que hizo. Y no solamente él. Sino también la madre. Así que bueno. El tema es que el detective. Cuando ve que Carla recupera a los hijos. Bueno. Él le pide una oportunidad. De conocerla. A ella como amigos. Y si más adelante. Pueden intentar algo. Y ella le dice que sí. Así que bueno. ¿Quieren saber si realmente. Llegaron a algo todos? Sí. El capítulo. Final extra. Bueno. Carla termina siendo novia. Del detective. O sea. Primero son amigos. Y terminan siendo novios. Más adelante. Y terminan siendo una familia. Él termina siendo el padrastro. De los hijos. De Carla. Y aparte. De todo eso. Terminan. Siendo. Una familia feliz. Pero sí. Luis y. La madre. Pagando las consecuencias. Por haber hecho. Lo que hizo. Ahora. Si quieren ver este capítulo. Con imágenes. Vayanse al canal de YouTube. La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar. Por tema de copyright. Ha llegado el momento de decir. Suscríbanse. Compartan el video. Activen la campanita. Y digamos. Game over. A este video. Dije game over a este video. Se tiene que cortar. Game over.